Escribe cartas. ¿Cartas? ¿Qué clase de cartas? Tal vez esto sea lo más extraño que jamás he visto. ¿Tiene las cartas? Oh, sí. ¿Cómo las consiguió? Me costó 800 dólares. Conseguir esta llave y para su información es un delito federal. Robar correo directo de un buzón. Conseguir esta llave y para su información es un delito federal. Robar correo directo de un buzón. ¿Cómo las consiguió? Me costó 800 dólares. Conseguir esta llave y para su información es un delito federal. Robar correo directo de un buzón. Ya puede... La información es un delito federal. Robar correo directo de un buzón. Ya puede guardar la llave. Son tres cartas. ¿Qué clase de cartas? Tal vez esto sea lo más extraño que jamás he visto. ¿Tiene las cartas? Oh, sí. ¿Cómo las consiguió? Me costó 800 dólares. Conseguir esta llave y para su información es un delito federal. Robar correo directo de un buzón. Ya puede guardar. ¿Dirigidas a quién? No a quién. ¿De qué habla? Howard no le escribe cartas a personas. Le escribe a cosas. ¿Qué clase de cosas? Tiempo. Amor. Muerte. Las tres abstracciones. Tiempo. Dicen que tú sanas todas las heridas. Pero nunca mencionan cómo destruyes todo lo bueno en el mundo. Cómo conviertes la belleza en cenizas. Para mí, tú solo eres madera petrificada. Tejido sin vida que no se descompone. No eres nada. Eso no prueba nada. No podemos usarlo, ¿verdad? No. Los niños le escriben cartas a Santa Claus y no por eso están locos. No. Esto es perapéutico. Es tan triste. Sí. ¿Otra cosa? Después del trabajo suele ir a un parque para perros en Brooklyn. Aunque él no tiene perro. Se sienta ahí por horas. ¿Le escribe cartas a los perros? ¿Es en serio? Eso sería determinante. No creen. Es lo que necesitamos. ¿Lo hace? No, que yo sepa. Bien. ¿Qué más? ¿Eso es todo? Vuelve a su departamento. No sale antes del amanecer. No hay wifi, cable, teléfono o nada. Eres un tejido sin vida que no se descompone. ¿Howard? Hola, soy Claire. Pasé a este lugar cerca de aquí y te traje algo de cenar. Son los tamarones que te gustan. Los voy a dejar aquí por si no ha cenado. No le dejes comida ahí. No se la come. Ah, lo siento. Y se retrasó con el alquiler.